Nuestro equipo de pruebas ha tenido una semana muy ajetreada probando productos muy diferentes. Conocíamos la clase V de Mercedes-Benz Vans, un equipo que en sus diferentes configuraciones puede transportar a 6, 7 u 8 pasajeros. También conocimos el nuevo BMW X2, que ahora también cuenta con versión eléctrica. Analizamos los resultados de ventas en el mes de febrero y descubrimos el nuevo Fiat Pandina. Conocemos además lo que nos espera en una nueva edición del Salón del Automóvil.